Esta es la tercera ministración sobre la profundidad de la Torah, vamos entrando en las profundidades de la Torah quiero que abras tu Biblia en el libro de Isaías 44, verso 7 ciertamente el Eterno decíamos, el pone todas las cosas en orden delante de sus ojos esta cita está en el disco 2 al final y esta es la grabación número 3 Isaías 44, verso 7, cuando lo tengan me dicen, omein hermanos, y gózate hermano, gózate dice la palabra del Eterno en Isaías 44, verso 7 y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienles lo que viene y lo que está por venir para los que son llamados, recuerda que alguien que es llamado es alguien que es ungido para proclamar su palabra él nos tiene que avisar, él nos dice lo que va a suceder antes porque todo está en la Biblia dice, anúncienles lo que viene, está hablando a sus profetas en general y lo que está por venir ciertamente entonces yo te estoy ministrando, la gloria es para Yahshua Hamashiach lo que está por venir, vemos que vienen tiempos difíciles pero también vemos que el Eterno a los que guardan la Torah a los que guardamos la Torah, él por su gran Rahamim, por su gran misericordia escucha nuestras oraciones entonces a todos nos conviene guardar la Torah vamos a segunda de Tesalonicenses para que vaya quedando más claro lo que estamos ministrando la carta de los Tesalonicenses por si tú hermano no veniste en aquella ocasión que se ministró esto quiero que lo anuncies ya porque te ha llamado a que anuncies la palabra de él, del Eterno segunda de Tesalonicenses capítulo 2 cuando tengan segunda de Tesalonicenses capítulo 2 me dicen omein hermanos y nos gozamos entonces las cosas suceden en orden antes tú y yo no le entendíamos a estos a estos versículos pero ahora con ojos hebreos guardando la Torah de Hashem Yahweh guardando el Shabbat guardando las fiestas le entendemos a los tiempos dice segunda de Tesalonicenses perdón capítulo 2 verso 1 pero con respecto a la venida de nuestro Adonai y nuestra reunión con él os rogamos hermanos el Pasuk 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Adonai de Adonai está cerca el verso 3 dice nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá ¿quién? Yahshua Hamashiach no vendrá ¿quién? Yahshua Hamashiach sin que antes antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición entonces si tú no habías venido hermano hermana amado cristiano que nos escuchas a través de esta grabación tiene que aparecer primero antes el Anti-Mashiach conocido en el mundo cristiano como Anticristo el Anti-Mashiach primero tiene que aparecer él y después es nuestro encuentro con el Adonai Yahshua Hamashiach con el Señor Yahshua Hamashiach primero tiene que aparecer el Anti-Mashiach y eso probablemente es muy probable valga la redundancia que aparezca en este año romano 2009 pero solamente el Eterno lo sabe sin embargo los tiempos están acortando ahora entonces a ti ya te queda claro que tienes que ministrar hermano hermana que no hay tal un arrebatamiento cristiano como antes tú y yo le habíamos entendido sino que primero tiene que aparecer el Anti-Mashiach por lo tanto todos guardando la santidad guardando la Torah de Hashem Yahweh Baruj Hashem vamos a Proverbios vamos a Proverbios Michelle Proverbios capítulo 4 y en el verso 7 vamos a ministrar algo también que es muy importante todo es importante en la palabra del Eterno todo es importante Proverbios 4, 7 Proverbios 4, 7 cuando lo tengan me dicen no meen hermanos sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia a ver todos el 7 amén así que hemos dicho que el principio de la sabiduría es el temor a Elohim el temor a Dios al Dios de Israel una persona que teme al Dios de Israel no peca se guarda de pecar dice no al pecado echa afuera a Hasatán a Satanás de su vida en el nombre Yahshua HaMashiach se guarda en santidad guarda los mitbots los mandamientos de la Torah sabiduría dice el 7 ve con tus ojitos sabiduría ante todo ante todo antes que todo tiene que ser el temor a Elohim adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere que inteligencia ahora en el original aquí está hablando el rey Salomón inspirado por el Ruaj Hacodesh por el Espíritu Santo que tenemos que tener en primer lugar temor de Elohim y segundo lugar para los que les guste anotar que los medios que el te ha dado vamos a suponer entonces varios medios él te ha dado la vista te ha dado el oído te ha dado el hablar todo lo todo lo que tú tienes se ha usado para adquirir comprensión de la Torah entonces le pedimos jojma le pedimos sabiduría le pedimos inteligencia le pedimos que él nos capacite en su Torah y él lo hace por su gran Rahamim Baruj Hashem ahora a ti te ha puesto en esta Kejila fíjate muy bien estamos muy bendecidos estamos muy bendecidos por eso tú tienes instrucción los días miércoles tienes instrucción los días viernes al inicio del Shabbat tienes instrucción el día sábado en la mañana en Shabbat pleno Shabbat y tienes instrucción fuera del Shabbat que es este culto ahorita a las seis de la tarde del sábado tú tienes instrucción con el libro de la Kejila pero todo está basado en la Biblia desde el principio hasta el final todo te ha puesto medios como CDs es decir discos audibles también te ha puesto videos te ha dado todo para que tú aprendas Torah sin embargo en otras partes nos estamos encontrando al ministrar por vía internet que no cuentan con maestros no cuentan con pastores con roes con mores de la Torah no cuentan con nada y muchos hermanos están solitos es un decir solitos porque tienen a Yashua a Hamashiach pero no hay nadie que les enseñe entonces hermano nosotros somos privilegiados no podemos el eterno según lo que hemos recibido nos va a demandar nos ha dado mucho nos va a demandar mucho porque te ha puesto un pastor tienes un libro completo de la Kejila no podemos resumir toda la Biblia lógico tienes discos para oír enseñanzas en DVD tienes ministraciones directas aquí en la oficina pastoral y en la casa de ustedes tienes todo no puedes quejarte que no hay ministración acá eso te lo va a demandar el eterno a mí también por lo tanto aprovechemos todos el eterno te va a demandar que tienes un libro de la Kejila y que no lo has leído o que lo has leído pero que no llevas a cabo los midbots todo cada una de las cosas te va a demandar tanto a ti como a mí ahora tú hermano hermana y solo tú sabes si aprovechas todo este material o lo tiras a la basura pero te recomiendo que no lo tires por lo tanto si se teme a Elohim se busca más de su Torah una persona que teme a Elohim buscamos más de la Torah y entonces aborrecemos el pecado no queremos pecar porque no queremos ofender a nuestro Dios a nuestro Elohim y su nombre es Yahweh Yob Hei Bab Hei Yahweh Sebao ahora si se te da más Torah entonces tú más temes a Elohim y mientras más temes a Elohim buscas más Torah y tienes más Torah y temes más a Elohim no es que sea un círculo vicioso no sino es es bendición tras bendición gracia sobre gracia gracia sobre gracia gracia sobre gracia te ha puesto en una quejilá y lo que voy a decir es para gloria del eterno porque esto está siendo grabado donde no hacemos negocio con la palabra de Elohim tú mi amado hermano regalas los discos y muchas veces te han preguntado en la calle ¿cuánto te debo? y tú les has dicho nada ten el disco se te obsequia de parte de la quejilá pero eso no es para que nos van a gloriemos porque es una responsabilidad recibir de gracia bueno entonces tenemos que dar de gracia entonces tú temes a Elohim buscas Torah buscas más Torah buscas más Elohim y temes más Elohim y así así nos vamos así nos vamos y por lo tanto entonces los que están más crecidos espiritualmente los que tienen más santidad tienen que ayudar a los más débiles a los recién llegados a esta congregación tenemos que tenderles la mano y eso no lo digo yo lo dice Shaul conocido como Pablo que nosotros tenemos que ayudar a los que son más débiles vamos al Salmo 111 mis amados vamos al Salmo 111 alabado es Yahshua Hamashiach por siempre en el Salmo 111 en el verso 10 está descrito algo para ti está escrito algo para ti y para mí en el Salmo 111 y en el verso 10 si lo tienen mis amados fíjense muy bien como dice el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh o a Yahweh buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su Lord permanece para siempre a ver lealos todos el 10 por favor Amén Amén el principio de la sabiduría lo primero es temer a Elohim voy a guardar los mandamientos su Lord no eres tú no soy yo cuando dice su Lord Lord es entendido como Señor no entonces pero no eres tú no se está refiriendo a ti sino se está refiriendo a Elohim a Yahweh que nuestro Lord nuestro Señor nuestro Adonai nuestro Elohim Él permanece para siempre permanece para siempre para los impíos y para los kadosh para los que guardan sus mandamientos y para los que no guardan sus mandamientos de todas maneras Él es eterno pero para ti mi amado hermano eso solamente es para los que guardan bien la Torah los que de veras se guardan de pecar igual para las hermanas a lo que se refiere aquí es el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh o a Yahweh entonces tú no pecas buen entendimiento quiere decir que no somos animales somos hijos del eterno buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos pero los que no los practican son unos necios su Lord tu Señor mi Señor mi Adonai tu Adonai permanece para siempre entonces reinaremos con Él por siempre eso es lo que quiere decir aquí ¿quién lo entendió? si tú guardas los mandamientos de la Torah y yo guardo los mandamientos de la Torah creyendo desde luego en Yahshua Hamashiach reinaremos con Yahweh por siempre pero los impíos no pero Él es eterno aunque los impíos no hayan querido nada con Yahweh mira que aquí somos un remanente me acaba de hablar esta semana un hermano de México y él entró a la página de internet y me decía hermano quiero aprender más aquí estamos teniendo mucha oposición le digo es normal eso es normal eso es normal que se tenga mucha oposición porque para cualquiera que se levanta que lo levanta Yahweh y que dice la verdad va a tener mucha oposición mucha oposición tienes que tú entonces entender que el guardar la Torah no es para un cobarde sino es para un valiente y tú eres valiente por estar aquí y la gloria solamente es para el Eterno cuando el Eterno me reveló su Torah me reveló su verdadero nombre y entonces que teníamos que guardar el Shabbat las muadín las fiestas etcétera es decir restaurar como dice en Hechos 3.21 yo estuve arrodillado varias veces en las madrugadas y le decía yo a Yahshua dime cómo y yo lo hago y entonces empieza a venir revelación te van a escupir te van a querer causar muchos problemas van a hablar mal de ti te van a aborrecer te van a traicionar y siguió en la lista grande después de esa lista grande siente uno el llamado de Elohim ¿todavía quieres anunciar mi Torah? sí ¿sí? y por eso estás acá pero ahora te toca a ti ahora te toca a ti y para cada hermano que está escuchando este disco ahora te toca a ti amado hermano que has descubrido las raíces hebreas la verdad de Dios